U Abierta es una iniciativa del proyecto bicentenario del Campo Juan Gómez Milla y que teniendo a la vista las nuevas tendencias en educación superior a distancia en el mundo ha procurado generar una experiencia en esa línea pero con la identidad y los valores permanentes de la Universidad de Chile En su gestión ha privilegiado trabajar con profesionales y académicos de todo el campo en una lógica de construcción de transversalidad que es una práctica a la que no estamos tan habituados pese a compartir el mismo espacio y nace con tres cursos que fueron lanzados, o el primero de ellos el 10 de agosto recién pasado con una respuesta que sobrepasó largamente lo que esperábamos como equipo de gestión porque en esta fase piloto que está concebida para desplegarse entre la fecha que acabo de mencionar y el fin de año estimábamos tener un máximo de 2.000 estudiantes por curso Esos 2.000 estudiantes para el curso de Nuevas Miradas sobre Género y Etnicidad que es el nombre del curso que se lanzó el 10 de agosto se llenaron en menos de 8 horas sin que mediara una campaña de publicidad ni una campaña de prensa que de hecho hubo que de alguna manera contener y cuya salida estaba prevista para el día siguiente A las pocas horas, 48 horas, ya teníamos cerca de 20.000 inscritos Eso naturalmente nos colocó en un escenario muy distinto y estamos precisamente procurando diseñar y gestionar las medidas que nos permitan contener y responder sobre todo a este éxito porque lo que nosotros concluimos de esta respuesta es que existen las condiciones sociales y también tecnológicas por qué no decirlo, para que un proyecto de esta naturaleza que hay que decir que discurre absolutamente en ambientes virtuales de 100% a distancia tiene un público maduro y hay una enorme necesidad por parte de la población de recibir formación por parte de la Universidad de Chile en estos formatos y con otras particularidades que yo quiero destacar por primera vez la historia de esta universidad que es más que centenaria, todos lo sabemos cualquiera puede estudiar sin requisitos de estudios previos otro elemento innovador que es propio del afán de buscar un perfil que coincida o proyecte bajo estas nuevas modalidades que nacen de la adopción de las posibilidades que nos ofrece la tecnología para incrementar innovar en el ámbito pedagógico tiene que ver con los temas que hemos escogido que son todos de interés social y eso es muy interesante porque no son temas profesionalizantes los de nuestros cursos y sin embargo han suscitado este interés por parte de la gente porque los otros dos cursos y con eso termino la idea son sexualidades en la escuela y está orientado a la comunidad educativa en general y el tercero tiene por nombre vulnerabilidades ante desastres socio-naturales y que procura relevar las oportunidades que abren las catástrofes para los procesos de reconstrucción y antes también para la prevención de esas catástrofes con la participación activa de los habitantes de los territorios y sus organizaciones sociales hay una limitación que todavía es real en nuestro país no es tan relevante como en otro me refiero al acceso a computadores conectados a internet y tener las condiciones mínimas de alfabetización digital para poder hacer uso de estos ambientes virtuales pero sin duda va en la línea de abrir la universidad a toda la comunidad en torno a los temas que son propios en el cumplimiento de su rol de constructor privilegiado de la calidad de la educación pública pero con el correr del tiempo y en la medida que nosotros vayamos haciendo efectuando investigaciones que están previstas como parte del proyecto vamos a poder entregar evidencia más sólida respecto a esta promesa lo que sí sabemos es que el interés existe debo insistir en eso porque fue muy sorprendente quiero decir también o destacar que la universidad en pocas horas recupera sin pretender desde luego competir con nuestras sobre todo nuestras universidades hermanas públicas de regiones su cobertura nacional porque ya disponemos de información del perfil de estos 25.000 inscritos que reproduce la distribución sociodemográfica del país pero del total de inscritos solo un 83% son chilenos el resto ya también son de países de latinoamérica principalmente un par de países europeos algo de norteamérica incluso a figura lo hemos tomado a título de inventario un inscrito en áfrica eso habla de la potencialidad de estas tecnologías para dislocar tiempo y espacio respecto de la oportunidad y las maneras y las prácticas de cumplir el rol de las universidades porque la proyecta más allá desde luego del loco físico que representa un campo le puede inmediatamente transformar en un actor a nivel nacional recordemos que la universidad de Chile fue privada de sus sedes regionales y la puede proyectar al plano internacional por mencionar algunas de las características que debemos ser capaces de gestionar con responsabilidad pero reconociendo este potencial que abre enormes oportunidades a la universidad en un contexto donde la educación pública y la discusión acerca de su calidad su valía su vigencia están álgidos en el debate nacional este proyecto recién ha iniciado su andadura hoy día plantea más interrogantes que certeza pero desde una situación privilegiada que es la situación del éxito lo que está fuera de duda es que el momento era oportuno que el interés existe que los medios son efectivos para procurar esa transferencia o democratización del conocimiento más allá de las prácticas y las fronteras tradicionales del cáncer universitario y por lo tanto abre enormes oportunidades pero también tremendas responsabilidades para conducir este proceso no sólo con arreglo a las mejores prácticas propias del ámbito de la educación asistida con tecnología sino que también respecto de los temas que aborda cómo se construye ese conocimiento de forma transversal a todos los ámbitos que cubre el quehacer normal de la universidad y también por mencionar otra arista que tiene que ser objeto de un análisis por parte de las autoridades competentes de la universidad respecto de abrirnos en un futuro indefinido por el momento a también generar cursos que tengan un perfil más profesionalizante hay distintas dimensiones en las que uno puede rastrear identificar dimensiones de una preocupación por efectuar investigación en torno en paralelo a universidad abierta por ejemplo nosotros estamos efectuando encuestas por curso que pretenden indagar en las inquietudes más profundas de nuestros estudiantes queremos conocerlos también bien respecto de sus condiciones socioeducativas por ejemplo las cifras podrían variar ligeramente pero el orden de magnitud que te voy a mencionar es correcto ya sabemos que tenemos alrededor de un 25% un poco más 30% de estudiantes que son profesionales alrededor de un 4 o 5% tienen grado de magíster y también de doctorado tenemos estudiantes que están en enseñanza media los rangos etarios también son enormemente amplios independientemente de que el grueso de nuestro público hasta el día de hoy se concentra en el rango de los 24 a 40 años todos esos datos por mencionar algunos son susceptibles de iluminar aspectos específicos que tengan sentido para la investigación pedagógica para la propia gestión del futuro y presente de uva abierta o bien también por mencionar por detenernos en la dimensión tecnológica del proyecto uva abierta está soportado en la plataforma edex que es un desarrollo que supuso un financiamiento compartido nada menos de 60 millones de dólares por parte de la universidad de Harvard con el MIT otora enemigos irreconciliables en su lucha por la hegemonía de las mejores universidades estadounidenses y ellos liberaron el código por lo tanto estamos trabajando con una plataforma de última generación de código abierto y eso nos hace parte de la comunidad internacional de desarrollo eso también genera oportunidades de investigación de actividades de I más D y de compartir los eventuales aportes que puede hacer nuestro equipo de desarrollo a la comunidad mundial en aras de un mejor plataforma que esté disponible para todo quien la quiera usar te he mencionado dos aspectos hay otros que también tendrán que ser arbitrados y definidos por los cuerpos académicos competentes de la universidad acerca de metodología innovación pedagógica en fin es un mundo el que se nos abre pero en estos pocos días de vida hemos demostrado de que era oportuno de que hay interés y que hay un mundo que se abre y del que tenemos que hacernos cargo porque finalmente fuimos nosotros los que creamos este fenómeno producto de este éxito arrollador que ha tenido abierta nuestra primera responsabilidad es procurar el escalamiento de esa fase piloto prevista para 6.000 estudiantes y llevarla a los 25.000 al menos que ya tenemos inscritos es decir tenemos que ser capaces en un muy breve plazo de reprogramar nuevas versiones para aquellos estudiantes que no alcanzaron a tener cupo en esta primera versión y prepararnos porque esa es la tendencia respecto de los cursos abiertos en el mundo a tener la capacidad de absorber una matrícula por así llamarlo ilimitada hay ejemplos en el mundo que se multiplican a diario de cursos de esta naturaleza de las más diversas universidades alrededor del mundo que alcanzan 300.000 400.000 inscritos de la totalidad de los países del mundo para eso tenemos que prepararnos entonces esa es la primera misión la que nos impone la contingencia pero también podría mencionar y eso sí estaba previsto desde antes que este es un proyecto que al nacer en el marco de la iniciativa bicicentenario que por su naturaleza es un proyecto finito tenemos que también resolver en el mediano plazo mediano corto plazo la erradicación definitiva de este proyecto en la institucionalidad permanente de la institución por lo tanto esas son por mencionar dos tareas inmediatas una tercera también tiene que ver con visualizar cuáles van a ser los próximos cursos a desarrollar esta fase piloto también va a arrojar mucha evidencia valiosa para mejorar el planteo tecnológico de estos primeros cursos el uso del material audiovisual porque este tipo de curso es intensivo en videoclases por ejemplo y otras piezas audiovisuales en fin tenemos que sistematizar la experiencia derivar un modelo de sostenibilidad tenemos que identificar cuál es la institucionalidad donde se va a radicar el proyecto y ante que todo eso y en la urgencia tenemos que ser capaces en los próximos días de comunicarnos con nuestros alumnos con la comunidad en general que ya sabe de la existencia de UABierta o se va a enterar con las próximas acciones que emprendamos respecto de la recalendarización para que nadie se sienta defraudado en este noble deseo de aprender que es lo que hemos constatado en estos días no Gracias por ver el video.